Y como venía mucha gente que hablaba inglés, tuvimos nuestros estudiantes y justamente una preparación con exámenes y todo. Y bueno, los estudiantes de la Universidad de El Salvador fueron los que salieron, o sea, fueron los mejores en tema del idioma y se vieron para traductores. La experiencia que tuvimos fue que las delegaciones nos decían, mire, por favor, podemos llamarlos para otro encuentro, le pagamos hasta el boleto aéreo a sus estudiantes para que nos acompañen de traductores, y vamos a otro país de habla español. Para mí es una gran satisfacción, significa que estamos trabajando en nuestra currícula y nuestros profesionales son de alto nivel. Para que hayan sido, imagínense, más de 1.500 estudiantes colaborando dentro de los Juegos, esa es para mí la mayor experiencia. Lo que mis estudiantes fueron los que obtuvieron, las experiencias, lo aprendido, el intercambio, venimos de una pandemia, no estar comunicándonos, y esta experiencia de conocer a más de 25, 30 países, una interacción, fue una ganancia que ellos van a replicar con los estudiantes que no pudieron participar.